Con un total de 82.500 dosis por aplicar, autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Nº 4 dieron inicio a las acciones contra la influenza. Antonio Elvidres Labrado, jefe de la Jurisdicción, señaló que durante la temporada invernal es fundamental estar protegido contra esta enfermedad. Señaló que las dosis se aplicarán a los niños de 6 a 59 meses de edad, así como a las personas mayores de 60 años. En el último trimestre de cada año y en el primer trimestre del siguiente, en la época invernal, se aplica esta vacuna anti-influenza. La vacuna anti-influenza es como meta el vacunar al 100% de la población de 6 meses a 59 meses de edad y adultos mayores de 50, 60 años y más. Tenemos como meta, una meta jurisdiccional para aplicar la vacuna anti-influenza de 82.500 dosis. De igual forma, mencionó que del 26 al 30 de octubre se estará realizando la Semana Nacional de Salud para Personas Mayores, donde se efectuarán varias acciones enfocadas a la salud. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 4 exhortó a la población para que acudan a dicho llamado. La Semana Nacional de Salud para la Gente Grande se llevará a cabo del 26 al día 30 de octubre, con diversas acciones, entre los que se tienen pláticas de orientación nutricional, de lo que viene siendo control de enfermedades crónico-degenerativas. Tenemos la aplicación de la vacuna anti-influenza, entre otras actividades que tenemos con ellos. Alvidres Labrado mencionó que estas 82.000 dosis de vacunas contra la influenza solo pertenecen a la Secretaría de Salud, sin embargo aún faltan las dosis por parte del IMSS, ISTE, entre otras instituciones. Con imagen y edición de Jesús Félix, informó para las noticias Pablo Santini.